¿Quién va a hacer uso de la palabra? También es Salinas, adelante. Le pido la palabra, señor Presidente. Bueno, en las últimas jornadas nos estuvimos informando respecto a una nueva instancia del Paseo a Cielo Abierto. La verdad es que venimos siguiendo muy de cerca el tema porque esto tiene que ver fundamentalmente con un lugar que el rol de los emprendedores, que por ahí no se les da el lugar que les corresponde, fundamentalmente teniendo en cuenta que son algunos de los principales fomentadores o que por ahí tiñen las calles, más allá de algunas otras actividades, iniciativas que se puedan ir generando, de un color especial, ¿no? En este sentido, bueno, ya este ejecutivo viene con una lógica de cobrar los estanes justamente a personas que al principio de año que se hacían los primeros eventos nos comunicaban, che, mirá, nos sale 3, 4, 5 lucas hasta un precio que tenemos que poder tener que vender, siendo que a veces ni siquiera es para vender, sino es para poder publicitar la marca y dar a conocer el emprendimiento y las primeras ventas se nos van para el alquiler del stand. Así que, bueno, señor Presidente, esperemos que en esta instancia se tenga en consideración. Entendemos también el trabajo que viene haciendo el centro comercial a través de sus nuevas subcomisiones que tienen en consideración esta problemática. Así que, bueno, esperamos que a través de este proyecto de resolución podamos tener la información que corresponde para poder trabajar en el asunto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro más se alquiere la palabra? Vamos por la afirmativa. Gracias.